Entonces, me están buscando. Me están buscando. No sé muy bien si en mis ojos no lo sienten. Está intentando de llegar a lo más alto de mi cima. Si aquí hay miedo, ella no intimida. Está intentando de llegar a lo más alto de mi cuello. Si es en serio, ella alienta al juego. Escúchame. No sé. 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 Llamé, puede ser la última vez que te hable sin desprecio como si fuera ayer. Escúchame, puede ser la última vez que te hable sin desprecio como si fuera ayer. Escúchame, puede ser la última vez que te hable sin desprecio como si fuera ayer. Escúchame, puede ser la última vez que te hable sin desprecio como si fuera ayer. Escúchame, puede ser la última vez que te hable sin desprecio como si fuera ayer. Eso fue Ruleta Rusa Más grande el aplauso para Ruleta Rusa